¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi cocina italiana. Sí, porque estamos lejos, estamos en Italia. ¿Usted dónde está? ¿Dónde vive? Escríbeme aquí abajo, póngame aquí un comentario. Dime, yo soy de Venezuela, yo soy de México, yo soy de España. Entonces estamos cerca, ya vamos, ya vamos a tomar una cervecita juntos. Y sí, se puede, se puede. Aquí yo tengo una buena cervecita italiana, pero usted también me puede ofrecer. Sí, así se dice, es una cervecita de tu país. Y va, vamos a tomar. Pero ahorita vamos a hacer una receta espectacular, espectacular. Vamos a hacer el pollo con la cerveza y pimiento dulce y otros ingredientes. ¿Estás listo? Sí, porque ya vamos a comenzar nuestra preparación. Aquí con la cerveza, así, mira. Bueno, muy bien, entonces, comenzamos con la cerveza. Vamos a poner, primero que todo, una cerveza, necesitamos una cerveza rubia, ¿ok? No roja, no, porque no la queremos amarga, no la queremos muy dulce. La queremos una cerveza rubia. Y es importante que sea fría, porque en la preparación que vamos a hacer es importante que sea fría. Después lo vamos a ver. Dos chalotes. La cebolla en esta receta no es adecuada, porque es muy dulce, ¿ok? Entonces, mejor que sean dos chalotes. Estos son pimientos. Así, si yo te lo pongo así, dices, ¡ay, es un tomate! Para no, para nada. Es un pimiento dulce. Y eso también. Ok, aquí falta la mitad porque ya me la comí. Un pollo, lógicamente, ahorita ya lo vamos a cortar todos en pedazos grandes y pequeñitos. Y ya lo vamos a ver cómo se hace también eso. Aquí tenemos otras dos especias. Esta es la cúrcuma y esta es el curry. Mira, cuando, si no tienes el curry y tienes solo la cúrcuma, está bien. Si no tienes la cúrcuma y tienes solo el curry, está bien igual. Pero, recuérdate una cosa. El curry hace, la cúrcuma hace muy, muy bien. Esta tiene mucha propiedad. Pero, para activarse esta propiedad, se necesita la pimienta negra en polvo. Porque si no, no se van a activar. Y es importante porque hace de verdad muy bien. Busca por internet cuál son las subpropiedad que tiene la cúrcuma. Esta es sal. No te das cuenta el color del sal porque esto es un sal del Himalaya. De lo, bueno, un sal muy rico, muy bueno. Pero, póngale sal y nada más. Aceite extra virginia de oliva. Ok, mira. Y ya todo se está listo. Esto, de verdad, es una receta muy simple de hacer. Pero, exquisita. Tus amigos, cuando van a comer en tu casa, van a decir, ¡Ay! ¡Oh! ¿Cómo existe eso? No te puedo creer. De verdad. Tan rico. Tan bueno. Y, bueno. Comenzamos, primer que todos, con un cuchillo. Tienes que aprender a hacer con un cuchillo. Vamos a abrir la cervecita. Olé. Comenzamos limpiando y cortando la pierna del pollo. Ok. Le vamos a sacar la piernita así. Y, cuando la sacamos, también la hacemos en pedacito más pequeño. Y es importante que le vamos a eliminar toda la grasa en exceso que tienes. Ok. Porque necesitamos un pollo bien, bien limpio. Esta parte que está atrás, mira, esto. Esto se elimina. Esto se bota. Ok. No sirve que le vamos a botar todo. Ok. Solo esa parte no se utiliza. Le sacamos la pechuga. ¿Por qué le vamos a sacar la pechuga de pollo? Por una simple razón. Porque la pechuga de pollo tiene un tiempo de cocción que es la mitad de la otra parte del pollo. Porque es una carne que es del mismo pollo, pero necesita de verdad la mitad del tiempo para que sea perfectamente cocinada. Porque si la va a cocinar mucho, ¿qué pasa? Que la pechuga se va a poner dura y seca. Y nosotros, hoy día, yo te voy a revelar el secreto para que te quede bien, bien suave, bien, bien rica. Ahorita, ponemos todos el pollo, los pedazos de pollo, aquí mismo, adentro de una bulla. Y le comenzamos a añadir todos los ingredientes. Entonces, la vamos a sazonar. Primero le ponemos la sal. Yo le estoy poniendo también el curry. Y la cúrcuma le vamos a poner. Recuérdate, busca por internet la propiedad que tiene la cúrcuma. Porque de verdad son exquisitas, son espectaculares. Hacen de verdad muy bien. Pero se necesita que le pone un poquito de pimienta negra en polvo. Así, de verdad va a absorbir todo tu cuerpo, toda esta maravillosa propiedad que tiene la cúrcuma. Cubrimos con un poquito de cerveza. Yo lo estoy haciendo en dos partes porque así ya se va a preparar mejor. Mira, también vamos a poner aquí mismo dentro la parte de pollo que son casi puro hueso. Ok, porque le sacamos la pechuga. Pero igual esta parte es muy importante porque en la cocción va a dejar un saborcito muy, muy rico. Voy a terminar de sazonar todos. Y estamos listos por dejar marinar un poquito esta preparación. La dejamos ahí en un lado. La cubrimos. La dejamos reposar por unos 30 minutos. Preparamos el chalote, lo cortamos por la mitad, le sacamos la piel y lo hacemos finito, finito, finito. El chalote necesitamos que se ponga como crema. Ok. Y vamos a preparar también el pimiento ahorita. El pimiento, le sacamos esa parte de la cabeza y lo vamos a cortar en dos maneras diferentes. El primero, eso, lo vamos a cortar en pedacitos pequeñitos. ¿Por qué? Porque van a hacer una reducción. Se va a hacer crema esa parte de pimiento. Ok. Entonces, lo queremos hacer bien pequeñito, pequeñito, pequeñito. Que se va a derretir totalmente y va a dejar un saborcito muy, muy rico a nuestra sazón. El otro pimiento, ok. Lo vamos a primero cortar por la mitad. Le sacamos la parte interna donde hay toda la semilla. Donde también hay un poquito de esa parte blanca que es un poco amarga. Y lo cortamos en cuatro partes. Pero vamos a hacer como un corte diferente. Esto lo queremos un poquito más grueso. ¿Por qué? Porque va a ser un acompañamiento del plato principal. Entonces, por eso que necesitamos que el pimiento lo cortamos en dos diferentes maneras. Entonces, comenzamos la cocción. Lo haremos un poquito de aceite extra virginia de oliva adentro de un sartén. Y le vamos a añadir el chalote, ok. Ahí. Y lo dejamos freír unos minutitos hasta que se pone un poquito blanquito. Recuérdate, esto tiene que derretirse, ok. Despacio, despacio se va a derretir. Mezclamos el pollo. Así, en esta sazoncita espectacular. Y vamos a sacar solo la pechuga. Y comenzamos la cocción de la pechuga. Ponemos aquí mismo adentro la pechuga de pollo. Y la dejamos cerrar. Lo ponemos de la parte de la piel abajo, ok. ¿Por qué? Porque es así va a mantener su forma. Porque si lo ponemos del otro lado, se va a poner más pequeño, ok. Y de esa manera, la piel deja su grasa y se va a bloquear. ¿Por qué lo vamos a cerrar? Porque, como ya te he dicho antes, necesita un tiempo de cocción que es la mitad de la otra parte del pollo. Y nosotros cuando lo comemos queremos que sea suave. Porque si lo vamos a cocinar mucho, la pechuga de pollo, ¿qué pasa? Pasa que se pone dura. Y pasa que se pone seca. Y esto no es bueno. Es bueno comerla, pero que sea perfecta, suave, ok. No solo cuando está caliente. Ahorita yo le estoy añadiendo un poquito de ají. Ya no te lo puse en los ingredientes, pero el ají siempre está rico. Un poquito le queda súper súper bien. Y mira, este tipo de cocción hecha con la cúrcuma, el curry y el ají, necesita muy poca sal. Porque van a cubrir mucho la necesidad de sal, estas dos especias. Cuando llegamos a esta textura, entonces que está bien cerrada, la sacamos y la ponemos en un plato. Lo cerramos ahí y adentro del sartén añadimos todos los pedazos de carne. Y también la parte que tiene poca carne, pero que tiene hueso. Pero también lo ponemos adentro y también le añadimos la cervecita, el agua de marinadura, ok. Y los hacemos cocinar. Y hacemos una primera cocción de 30 minutos. Cuando pasan esos 30 minutos, añadimos la pechuga de pollo. Así lo vamos a cocinar por otros 15 minutos y nuestro pollo está listo y rico. Y cuando lo vamos a comer, nos vamos a dar cuenta que el pollo está, la pechuga y todo, todo está listo. Todo está cocinado perfecto y la pechuga está suave. Aquí estoy cocinando un arroz. Ya un día vamos a hacer también esta receta de cómo hacer esto arroz tan rico, tan bueno, da chuparse los dedos. Todo listo. Ya vamos a emplatar porque ya tengo mucha hambre. ¡Gracias! 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 suscribirse a mi canal, haciéndole a echarle a compartir este video con todos tus amigos y darle un like por favor, porque no, porque no, porque no, mi sitio internet donde encuentran todas mis recetas, no te olvides, mi aya, todas mis recetas, oh yeah, porque hablas así, no se, porque me sale, porque estoy feliz, porque tengo hambre, voy a comer, pero mi pregunta es, mi pregunta es, ¿sana bueno? No, ¿sana bueno? Primero vamos a abrir una cervecita y después la vamos a probar, a mi me parece que está bueno, porque el olor está rico, bueno, si quieres le puedes poner un poquito más de pimienta y les va a quedar súper súper bien, a comer, la mierda, con una forquesta, con un té de ol abrimos la cerveza, ahora sí, mira, wow, da chuparse los dedos, está rica, a ver, la andiamo a vedere, allora, el petto, la pechuga, que a metà del tempo de cottura del resto, tienes metà del tiempo de cocción, ahorita está bien suavita, a ver, de verdad, no sé, mmm, el pedazo más eso, mmm, 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 mmm mmmm basta quiere salir, puede uscire andiamo a assaggiare il risotto il risotto, il risotto, l'arros vamos a probar l'arros come l'arros perfecto con todo el sugo mmmm mmm que rico que rico porque el arroz y el peperon pimiento dulce mmmm mmmm esta reducción esta reducción del pimiento de verdad es espetacular espetacular mmmm 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 no, no te doy 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 y mira con esta receta se pone poca sal porque la curguma y el curry le van a cubrir la necesidad de sale dicevo in spagnolo agli amici che con questa receta si mette poco sale quindi es super super sana porque el curry oh curry cubre copre la necesidad de sale e anche un po' di peperoncino ci sto dentro ciao buonissimo dai l'altra metà dei pezzi più mmmm 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 che ricco